Hace poco estaba haciendo una técnica, una participante de uno de nuestros programas en neurolingüística. Estábamos trabajando una emoción muy limitante, una tristeza muy grande, y cuando le pedí que observara la emoción, ella me dijo una frase que me dejó pensando. Yo le dije que me describiera la emoción y me dijo que es como un torrente. Y eso me recordó mucho este sitio donde resido, que está cerca del mar, porque las emociones a veces son muy similares al mar. Son a veces difíciles de entender, nos dan en muchas oportunidades miedo, hay momentos en los cuales se van, y momentos en los cuales vienen con mucha fuerza, y eso nos hace sentir que es una fuerza incontenible. Por eso, en estos minutos que vamos a conversar desde el Instituto Venezolano de Programación Neolingüística, basándonos en estas herramientas que manejamos todos quienes estamos haciendo estos pequeños momentos de video para todos ustedes, la invitación es a, al igual que el mar, empezar a contemplar nuestras emociones. Ese es el primer paso para tener un buen manejo emocional. Estamos acostumbrados a huirle a las emociones, como muchas veces le oímos el mar cuando lo vemos con esa fuerza y ese ímpetu. Y sin embargo, debemos pararnos y observarlo. Y al igual que nos pasa con el mar, ir poco a poco, conociéndonos. Ese mundo emocional interno, un mundo emocional que además de eso, es por momentos sumamente intenso, sin embargo, puede servirnos a saber realmente quiénes somos. Y la primera forma, el primer paso, el primer indicio que podemos tener para realmente manejar nuestro mundo emocional de manera eficiente es observar la emoción, ver cómo es la emoción, pararnos en esos momentos en los cuales nos sentimos invadidos por una emoción, cualquiera que sea, emociones muy fuertes como la tristeza, o emociones que a veces nos tumban, como la depresión, o emociones que a veces tienen una energía inmensa, como la rabia. Importante pararnos por un momento y observar qué pasa con nosotros cuando estamos frente a esa emoción. Bueno, esta es la primera invitación que les quiero hacer en este pequeño video. Vamos a convertirnos en grandes observadores de nuestro mundo emocional. Porque una vez que lo podemos observar, una vez que lo conocemos, una vez que sabemos cómo somos ante esas emociones, es que podemos empezar realmente a conocerlos. Y entonces, al igual que pasa con el mar, vamos a poder entrar en ese mundo y disfrutar de ese mundo emocional. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Los invitamos a que continúen en contacto con nosotros a través de estos pequeños videos donde poco a poco vamos a intentar darles píldoras para que vayamos conociéndonos mucho más y transformándonos en las personas quienes queremos ser. Gracias. Gracias. Gracias.